Tiene la palabra la diputada por la provincia de Tucumán, Nilda Mabel Carrizo. Gracias, Presidente. Presidente, la fórmula de movilidad que viene a replanzar la que impuso, juntos por el cambio en el 2017, comparte la esencia con aquella que se aplicó desde el 2008 y entre el 2008 y el 2017, y que permitió que las jubilaciones se incrementaran 26 puntos por encima de la inflación. Nosotros estamos siendo responsables, señor Presidente, en lo que estamos haciendo. Estamos dando respuesta a una necesidad concreta de los jubilados y de nuestras jubiladas y aportando a la sostenibilidad de un sistema sustentable, solidario y balanceado. Señor Presidente, en este contexto de pandemia, nuestro gobierno nacional priorizó que los jubilados y las jubiladas y los pensionados que perciben el haber mínimo y que fueron los más golpeados por el ajuste de Macri, recuperaran 7.6% de su poder adquisitivo de haber en un promedio de 12 meses, que va desde diciembre del 2019 a diciembre del 2020. Nuestra propuesta cumple con todos los requisitos legales que nos propusimos oportunamente como condición y es producto de un trabajo técnico político que compatibilizó la tutela de los derechos de los trabajadores activos y pasivos, su progresividad y el funcionamiento virtuoso y sustentable del sistema en el marco de nuestro programa de desarrollo. En este peor año de la historia argentina económica, se protegió a nuestros jubilados y a nuestras jubiladas. Y no solamente se los protegió, sino al mismo tiempo sostuvimos la actividad productiva, sostuvimos la emergencia alimentaria y sostuvimos a más de 9 millones de personas que quedaron imposibilitadas de trabajar por la pandemia. Los saberes previsionales y las prestaciones que aumentan según la movilidad van a crecer en términos reales con nuestra fórmula, porque la van a acompañar los incrementos del salario real, del empleo registrado y de la actividad económica. Por eso, esta ley es un cumplimiento con el compromiso de nuestro presidente y se realiza en medio de una pandemia. Atar a los saberes a la inflación equivale a que las prestaciones queden deprimidas como lo hizo Macri. La nueva fórmula es transparente y se conforma con los datos e información pública. Los salarios y la recaudación tributaria son datos públicos que se exponen de manera regular. Ya funcionó esto durante 9 años y sin ningún inconveniente en este sentido. Esto es todo lo contrario a lo que hizo Macri, que redujo los ingresos de la seguridad social por medio de la rebaja de las contribuciones patronales, la destrucción del empleo real registrado y el salario real. La movilidad determina cómo va a evolucionar los saberes de los jubilados y pensionados, pero también define el cálculo del haber inicial del activo que se va a jubilar. Por eso es fundamental que estén alineados a los trabajadores activos y pasivos en la lucha por el aumento de los salarios reales y la defensa de este instrumento de política económica. Para ir cerrando, señor Presidente, la seguridad social representa un tema prioritario para nuestra fuerza política. Nuestro gobierno se ocupó desde el primer día que asumió esta gestión de nuestros jubilados y jubiladas. Y para hacer memoria, ya que les gusta hacer memoria a ustedes, se le otorgaron 10.000 pesos de bonos extraordinarios, 5.000 en diciembre, 5.000 en enero y luego un bono de 3.000 en abril. Se implementó un bademecum de medicamentos gratuitos para quienes se encuentran afiliados al PAMI, cosa que el macrismo le quitó. Se dispuso un congelamiento de las tarifas en los servicios públicos y la suspensión del pago de las cuotas de los créditos de la ANSES. O sea, se fueron tomando decisiones con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de nuestros adultos mayores y estamos convencidos de que este proyecto es un paso fundamental para garantizar no el beneficio que se han ganado y que por ley les corresponde a nuestros jubilados y jubiladas, sino para garantizarles en el futuro una vejez digna. Nosotros estamos apostando a que nuestra Argentina crezca, a una Argentina que vuelva a ser creíble. Nuestro gobierno está trabajando para lograrlos. Queremos un país para todos y todas, no un país para unos cuantos, como fue en los cuatro años anteriores. Por eso, señor Presidente, voy a acompañar este proyecto, porque esta fórmula es justa y es equitativa. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Carrizo.